Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están mi gente hermosa? Miren, aquí tienen hasta pollitos, ve, gallinas, aquí hay de todo, ahí están los bichos. Están sacando ya las tucitas. Aquí todos los días hacen tamaritos ustedes, como ahí tienen la milpa en frente. Qué bendición, ¿verdad? Poder cultivar esto. Sí, es una bendición, que esté la tierra y que tengamos la salud para hacerlo, porque hay gente que no puede hacerlo porque está enfermo. Sí, y como esto es una vez al año, al máximo dos, porque sí se hace segunda. Hay gente que hace segunda y hay gente que solo una. Frijol no cosechan, el frijol no siembra. Rico es el frijol fresco. Sí, es cierto. Sí, hombre, pero tienen un buen espacio para sembrar. Lo bueno es que está cerquita. Hay gente que va muy lejos y eso quita la voluntad mucho, mucho trabajo para hacer todo. Sí, sí, yo sé. Ajá. No, hijo, nosotros bajamos hasta el asiento y está un poquito, pero no están retirados, va. Ahí abajo, por la piletilla, fue. Pero ahí está bien pequeñito. ¿Así ven? El elote. ¿Sabes por qué? A saber, no creció. ¿Sí? Está muy bien. Con permiso. ¿Qué dijo la señora? Cuatro letras, dormido no tiene dueño. No, porque el culito dormido no tiene dueño. Me están haciendo atriz ahorita. Ahí hay limón, miren, si quieren echarle limones. Hermano, miren, ya están estos. Sí, sí, ya están, Boris. ¿Quieres ver? Este le falta un poquito, también este. Agarra con la pinza, Boris. No se esté quemando las manoplas. Y le llevan uno a Moisecito, ese, ve. Lléveslo, Marlin. Póngansele una tucita y le dan un pedacito de limón. Oh, pues claro. Aquí hacen unas pupusas bien sabrosas. Está bueno, Mar. Venme una puntita. Solo aquí, córtenme. No, este aquí. No, hombre, mucho me dio Mar. No, como ustedes querían. Yo no voy a poner más. Voy a comer, Saray. Mmm, bien dulcito. ¿Ves mío o por qué? ¿Ves mío? Llévemele uno a Ali también. Ajá. ¿Lléveme uno para Ali? No, le falta. ¿Ese quizá? Este. No, no, es mi hermanito. Vaya, pónganmele este a Ali, por favor, Kevin. Ahí. Voy a escuchar un día que decía que era tu hermano, que era de con quién. Llévele un limón y esa ahorita ahora, Kevin, por favor. Sí. Y le van a enseñar a la mujer. Y después me dice, ah, la puta, su calle, te decía que era ya tu hermano, mi hermano. No, ahí se la llevo ahora. Y ella viene con otra historia. Ahí está. Qué terrible. Oiga, hermano. ¿Qué dice? Y ella viene diciendo, lur, mar, mierda. Y en esta ta que le va a dar, se lo están matando en vida. A ver. ¿Y por qué? Por lo que más. Ah, ¿por la señora esta? Sí, porque ella piensa ya que da por hecho. Ya sospecha. Sí. No sospecha. Está segura. Tremendo eso, ¿verdad? Sí. Confirmar esas cosas es terrible. Sí. No se detiene este chunche. Pues sí. Ya me gustó de ser nervioso. Ya le conocieron su vuelta. Ya vio que no me quiere la familia. Qué terrible, ¿verdad? Que como que no es bienvenido, dice Marvin, en esta familia. No, corazón. No le hacemos por eso. No, corazón bello. Y no se puede, ¿verdad? No está permitido. Y acuerda de que estaba en el otro, por el pueblo, porque yo le dijo a Kevin, cuando él fue en el avalanche, y pesa más abonado que el otro. Se va. Y ya sabes cuál lado pesa más. Y más que se va, pesa. Porque ya así le digo, no, que este cual pesa más, mira, ahí está en el delito. Y que él no le puede dar familia tampoco, este muchacho. No, peor. Kevin, usted no debió traer a la casa a Marvin. Qué feo que no lo quieran hacer. Ahorita lo acaban de... No te quieren cariño. ...despatriar. No te quieren cariño. La gente dice, no, no, ya no quiero traer el pobreza. Nosotros vamos a sufrir. No te quieren cariño. Lo siento Marvin, no es bienvenida en esta familia. Y usted está cortando elote y para que vayan que es trabajador y todo. Pero el amor supera todo. Total, no voy a estar con ellos, no es que con ellos. No te quieren cariño. No te quieren cariño. No te quieren cariño. No te quieren cariño. Sopa de gallina. Qué feo peligro. Pero ni nos dicen vamos. Qué feo. Y lo que pasa es que el hijo sabe que hay negocio para vender. Por eso. Vamos a venir a comer. Yo para la sopa de gallina le pido 15 dólares a cada uno. ¿Cuánto va? Tanto. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale una gallina? Sí, 15 pesos. ¿Cuánto vale una gallina? Sí. Hago una sopa con una gallina, a ver cuánto le sale y cuánto va a gastar. Sí. Negocio es negocio. Pero cada uno no está pensando. Por tu culpa nosotros, Johnny. Bien cariño. Mira que bien rica. Sí, él rebotándose más diciendo que es mucho. En vez de querer meter, se va saliendo más. Sí, en vez de caer bien, marca eso. En vez de decir vos, yo 30 voy a dar. Sí, correcto. Porque tiene la salida de 10. Si se grita yo le cubro todos los gastos, le tendría que decir. No, no sirve así. No, no sirve así siempre. Ya no va a llegar al salón. Hágale un look ya gratis para que se la gane. Se la gane, para que se la gane. Quemada la gente el pelo. Mentira. Lur, mar, mier, huer, mier. ¿Va? No, no va a agarrar leche. Y después te va a decir si te estres. ¿Me estuvo jodiendo en tu casa, ven? Hoy me desquito. Ahora, ¿qué? A usted le va a decir cuando llegue. Híjese, tráeme agua. Mira, la voy a dejarte éxito cuando salga la pobra señora. Toda electrocutada. ¿Te disputé el huevo no jugué? ¿Qué es? Pero mira, su coco está bien rica. Sí. Hace bastante que el otro desporto no junté el huevo de coco. Pongan este otro por ahí, mira Marvin, va a ser fuerte. Dur, mal, mier, puer, mier. ¿Cómo es Marvin? Dur, mal, puer. Alentada la fresa. Es que así pasa en muchas veces. Es que. Es que así pasa en muchas veces. Hasta en las mejores familias no lo quieren a uno Marvin. A mí no hay más pobres que le ha tocado. Que todavía no lo ha tocado. Mira, déme el fondo para llamarle la llave. Que le diga a Kevin. Pero muchas gracias por recibirnos en su casa, mire. Muy amables. Y por regalarnos elotitos. Sigue reañando. Aquí tiene que pararse bien Marvin. Voy buscando otro rumbo. Aquí se hace oficio Marvin, aquí se trabaja. Ah no, también la gente de haragando no me gusta. No, ya ve. No, no, a mí tampoco. Yo soy un hombre trabajador. Qué buena Mirko. Eso de que hasta alergia le da. No, eso no se puede. No, a Marvin también. Mira, no me puede ir a bajar de la cara. No, no, no. Durmar bien, pues, bien. Durmar bien, pues, bien. Fui a perro rápido junto al fuego. Sí, es que ella siempre mantiene ahí el recolito. Sí, es que ella siempre mantiene ahí el recolito. No, no lo había prendido. ¡Eh, se está quemando el mío! Allá está, ve. ¿Al cuándo? No, hombre, ya lo se aqueo. No, pues. No, hombre. Está terrible andar queriendo hacer brecha y que le cierren el paso. Solo me sonrisas. Me acompaño en tu olor. Dice, dice, Boris, no me van a mencionar nada de mí. Oiga, con él no le va a hacer risa. Con él no le va a hacer risa. Dale, dale. Miren y miren. No. No, que, mal, no. Ahora, en serio. Yo veo que es algo... Usted es show, pero ya eso ya no va a hacer show. Porque como él es hombre, no. Y yo también. Ya me hicieron risa. ¡Ay, hijo! Le hicieron a la suegra. No me siga defendiendo, por favor. Dice Marvin que ya le dice hijo a la suegra, ay hijo de la pregada, hijo de su mamá, mire el porrón ya vio para ahi, esta bien helado, es que es por el clima, tambien es por el clima, porque esta lleno, porque esta bien helado, bueno antes si pero como se forró, ese porrón tiene de barato si sabes unos 35 años, se forró con cemento, pero que ya me lo robó, esta bonito, ya no se miran esos porroncitos casi, yo le trajo una a mi abuela y se le sale el agua, este tiene como 35 o 40 años, es que esos hay que cuidarlos mucho, 24 tiene, el 24 tiene Marvin, no es tan viejo, pero se mira, maltratado, muy maltratado de la vida ahí levanten las varillas, si ahí estaban las varillas, para que estos hombres distorsionaron bueno bicho entonces nos vamos a despedir de este, muchas gracias como se llama eh, ni a Liliana por los elotes oiga, por el jueguito también, que Dios os lo pague, muchas gracias, muy amable por recibirme en su casita una vez no volvamos a traer a Marvin grosero con esto me entienden con esto me entienden gracias, les agradezco que lo hayan traído si, para conocer el terreno si, después del video que tienen una plática mis otrizas si, 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 porque ahora ya lo encendieron y me llamaron otra hija a la Liliana y hacer es sobre él ajá chavé con el mandil y un cuchillo jajajaja para que se guardiza la gallina jajajajaja ok si, después ustedes así las sopas de gallina salgan a gallina y así las hagas claro que sí mira a ver ay no, mi Maria no hombre, ya está Kevin ya está quemado si, ya está ahhh no, no bueno entonces nos vemos en el próximo bichos cuídense bendiciones para todos adiós bueno entonces nos vamos a despedir de este adiós bendiciones para todos bye 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 que es eso que trae ahí qué rico gracias kevin Ponga la mejor ahí porque Bye bye ¿Cómo se llama su papá? Don Vidal, muchas gracias por los elotes Le agradece un montón Gracias, muy amable Siempre para la próxima La segunda, vamos a sembrar más Ah va, está bueno, le vamos a tomar la palabra Entonces, gracias Ay, gran buen tomo toque Bye Xiomara, adiós Goodbye